¡Aguanta! ¡Para adelante! ¡Aguanta a mí! ¡Mira! 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 ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Ok, ok! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aguanta a mí! ¡Aguanta! ¡Firmame! ¡Que el líderín! Dale para delante! ¡Dale para delante! ¡Dale para delante uno! ¡Les pegó la mano! ¡Ok! ¡Filmaste el líderín! ¡Filmaste el líderín! ¡Sí, señor! ¡Ok! ¡El líderín! Aguántalo Aguántalo Dale para atrás Dale para tú un poquito Pícala, pícala Dale para adelante Dale para adelante Pícala, pícala 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 Ahí estoy Me levanté Me levanté Me levanté Me levanté Me levanté Me levanté Apago Me levanté Me levanté Me levanté Me levanté Gracias.